La sociedad organizada salva vidas. ¿Quieres ser gobernante? Participa con ideas, estrategias y acciones para salvar a nuestro planeta. Te invitamos al sexto foro mundial de políticos de valores. Político de valores, doctora Susana Clerecy López, de España. Político de valores, doctora Flavia Martineau, de Venezuela y España. Político de valores, doctora María Fernanda Yermak, de Argentina. Político de valores, de Venezuela, Julio Llanes. Te esperamos viernes 31 de marzo, 17 horas de México. Regístrate en la liga del texto de este video. Es muy fácil ayudar a salvar a nuestra madre naturaleza. Solo comparte los cervales.